Fue un clásico caliente, dentro y fuera de la cancha Deportivo Defensivo, totalmente Atrás, solo especulando Solo se jugaban sus chances los balones detenidos Es muy difícil jugar así, pero bueno, nosotros hicimos un gran partido Y pienso que somos muy castigados con el empate Por destacar un poco la mala leche que tienen ellos De insultarte dentro de la cancha, de golpearte Creo que tienen muy buenos jugadores, deberían jugar más Al menos a los otros equipos los juegan, a nosotros es muy difícil que los puedan jugar así Cuando hizo el gol Riffo, San Guesa me lo quitó en la cara Pero esas cosas son detalles, es su carácter y yo pienso que debería mejorarlo Es que así terminan los clásicos Queremos que me digan que cuántas ocasiones claras duran de gol Con análisis tan dispares que nada parecen estar de acuerdo En el fin y el comienzo del superclásico del fútbol chileno Desde Renca salió gran parte de la masa que apoyó a la U esta tarde Y en el Monumental los esperaban los hinchas salvos Que con 45.000 personas demostraron que en la galería Hubo mucho mayor emoción que en el tradicional banderazo azul del sábado Y en el saludo en pedreros al mismo instante Hoy era el día de la verdad y todos lo tenían claro Tan clara como la primera finta de este partido Que tuvo como protagonista al bus de Colo Colo Que con espectacular gambeta se saca de encima al de la U Que salía de un hotel en Vitacura y enfila primero al estadio Bueno, este partido es lindo, es muy lindo Me dicen que no está vendido a todo el estadio Pero hay una buena cantidad de gente Este, el griterío, el buen clima Buen clima que tenía que trasladarse a la cancha El bus de la U ya enfilaba muy rápido a Macul Con cinco victorias consecutivas a cuestas El ambiente como el de un clásico Dos horas antes las calles estaban llenas de enfervorizados hinchas Que llegaron sin grandes problemas Por fin la emoción debía trasladarse solo a la cancha Y en esta Colo Colo calentaba con el peso de revertir Cuatro partidos sin ganar Pero eso no importaba para llenar el estadio Pese a que este goleador azul se tenía confianza Estar con casi todo el público en contra Y me imagino que lo hace más especial aún para ustedes venir a ganar acá Es especial porque nos sentimos realmente visita O sea, le dejan entrar a poca gente en la U Pero tenemos que entrar con todo para sacar el partido delante Sea como sea, con público, rival y todo Y el otro que no sabía que sería protagonista Era Carlos Chandía El clásico tiene algo distinto Y nosotros tomamos todos los partidos Los asumimos con absoluta responsabilidad y profesión de animo Pero el clásico es el partido de Queró La gente del fútbol espera durante el año Y es lo que queremos nosotros hoy día Por lo menos estar y preocuparnos de estar a la altura Es que era un partido para estar a la altura La hora pasaba y los nervios crecían De alguna manera estos paseos también sirven para los nervios ¿Segue nervioso? Sí, no, es que nadie puede no estar nervioso en estas cosas ¿Falta Valdivia? Siempre falta Valdivia Me imagino que está pendiente ya de cómo va a ir Ayer hablé con él Después de que ganaron allá en Brasil Y me dijo que... Me preguntó si venía al estadio Y dije, por supuesto, ahí voy a estar Ya, pues me dijo, ojalá ganemos Ojalá ganemos En los remozados accesos al estadio Entraban los últimos rezagados Confirmado el video en Colo-Colo Ahora sí, estaban todos los actores listos Y así salieron al ruedo En el instante en que todas las miradas se posaban en la cancha y afuera Era una taza de leche Increíblemente algunos preferían aprovechar la custodia policial Para andar en bicicleta Acá nos vamos a salir Van a salir en el Televisión Nacional de Zoom Deportivo ¿Va a ocupar? En Zoom Deportivo en el 7 ¿En el canal 7? Sí Muy ajenos a esto, los equipos en la cancha demostraron que lo que más importaba era el fútbol Este gol de Sebastián Pinto para abrir la cuenta Y este penal, fuera del área que Chandi y su asistente lo metieron dentro La falta de la ventana para mí, desde mi punto de vista, existe Yo no tengo duda en lugar de la falta Lo que tengo duda es el lugar Y entre esa situación yo me apoyo como corresponde a un trabajo de equipo Con mi primer asistente Y él en ese caso me determina que la falta ocurre sobre la línea en el área penal Por lo tanto eso significa penal ¿Llega a revisar la jugada, Carlos? Tengo un viaje de 5 horas más todavía de que Chandi y eso me va a servir indudablemente a saber Qué fue lo que hice bien, qué es lo que hice mal Cuando Miguel Riffo impactó este cabezazo a solo 10 minutos del fin Muchos dijeron ganó Colo Colo Pero eso no le pareció al mismo Pinto Que a un minuto del final hizo cambiar los titulares de los diarios de mañana Ellos estaban de acuerdo, pero otros Solo se jugaban sus chances y los balones detenidos Es muy difícil jugar así, pero bueno, nosotros hicimos un gran partido Y pienso que somos muy castigados con el empate Como te digo, su carácter, su forma de ser y ojalá que lo mejore alguna vez Es que, digámoslo, siempre será mejor que las peleas estén en la cancha Y afuera estuvo mucho más tranquilo que adentro ¿Qué es lo que hice? ¡Gracias!